¿Qué rollo gente? Aquí TechSunite, les traigo lo que viene siendo la semana número 9 de Snipers México de Top 5 Trickshots, espero que la disfruten y pues vamos con los clips, ¿no? Y bueno, vamos con el número 5 que nos trae nuestro amigo TexDR con una muy buena kill con Momofre 2, lastimosamente sin audio, que viene siendo un knife flip over the shoulder, muchas felicidades, muy buen distance la verdad, muy buen luck, y pues bueno, vamos con el siguiente clip. Por el número 4 tenemos a C3 con otro clip de Momofre 2, que viene siendo un Temper Glide Fakie, que en mi opinión sería maestroso, mis respetos para Dress, también tiene muy buen distance y fue uno de los clips que más me gustaron, pero todavía nos falta ver los otros 3. Vamos ahora con el número 3, por parte de nuestra camarada Giral Driven, miembro del clan que veo que más trickshots viene pegando en el Playstation 3, bueno, la verdad es el único que veo que ha pegado últimamente en el Playstation 3, y vamos a ver cómo lo hace. Bueno, ahora veamos la killcam, lo que hace es hacer un insta-swap, can-swap con la cap 40 y dispara, veámoslo. El humito en la jeta. Bueno, ahora vamos con el número 2, que traemos de nuevo a Hiramax, otra vez en el Playstation 3, pegando un insta-swap, la de los tal insta-swap a través de la construcción que a mi parecer es de papel. Dos veces seguidas en el Top 5, muchas felicidades más, la verdad. Bueno, ahora señores y señoritas, agárrense los pantalones porque vamos con el número 1, que viene de la parte de Ebay, BZTK, la verdad no sé si lo pronuncie bien. Y vamos a ver lo que hace. Nos viene a tener una killcam con no 1, ni 2, ni 3, más con un cuádruple ammo crate en el mapa de Prison Break. La verdad, mis respetos. Muy buena killcam. Y bueno gente, esto fue todo por este Top 5 Trick Shots de la semana número 9, espero que les haya gustado. Recuerden que si quieren enviar su clip a Sniperes México para que salgan en uno de estos Top 5, que viene siendo Top 5 Jugadas, Top 5 Clips y Top 5 Trick Shots, lo único que tienen que hacer es subir su video a YouTube como Sin Clasificar y enviarlo por mensaje privado al canal. Este fue Texas Unite, espero que les haya gustado y hasta la próxima.